Así reaccionó Marisol Sosa al saber que tendría una hermana. La segunda descendiente del príncipe de la canción abrió su corazón para relatar uno de los tantos momentos que marcaron su existencia como fue el enterarse que su progenitor sería padre por tercera ocasión al lado de Sara. Sin duda alguna este hecho hizo que la también cantante sintiera una gran molestia al grado de querer decirle muchas cosas. Me puse injertada en Pantera sin embargo para esos momentos de mi vida yo era una persona que si pensaba yo muchas cosas. Las cuales desafortunadamente no pudo expresar debido a que a su edad le era muy difícil mostrar su malestar por lo que decidió callar. Pero yo no me sabía comunicar, sabes, esa era como, de verdad era una situación en mi propia personalidad de preocuparse porque pues uno cuando se calla las cosas no acabas bien, sabes, al respecto. En breve la hija de Anel Noreña confesó cuáles fueron las palabras que en ese instante le contestó a su padre. Entonces yo lo que sí me acuerdo que le dije a mi papá fue un, ay papá qué rápido, este, eh, o sea, pues, pues bueno, pues ok, ¿no? No obstante el sentir de Marisol era todo lo contrario, pues relata el malestar que se tuvo que guardar en ese entonces. No le dije un, híjole, o sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué estás surgido? ¿Qué? No, cosas que la neta sí llegué a pensar, sí llegué a sentir en mi corazón, pero no se las dije. Nada más le dije así como de, pues, bueno, ajá, sí, qué bueno, pues felicidades y ya. Al tiempo Marisol aceptó que en aquel entonces con quien sí quedó muy molesta fue con sí misma pues dicha situación no le era correcta. Pero sí personalmente y con Marisol sí me enojé, o sea, yo sí dije, pues esto no me parece, o sea, no me parece porque... Para la intérprete la noticia fue muy difícil de asimilar debido a que recientemente estaba aceptando que se había quebrado su hogar y su padre le sale con este tipo de noticias. Porque se quiebra tu hogar, ¿no? Y entre que te es el tiempo necesario para que entiendas que se quebró tu hogar, pero que ahí están los dos, pero que te dan los pilares de tu vida para siempre, pero... Y ahora me sales tú con esto, ¿no? Pero sí para Marisol dicha noticia fue un gran golpe, ¿cuál habría sido el sentir de Anel Noreña? Es su hija quien relata que quizás esto se debió a que su padre se mostró muy feliz al enterarse que sería una niña la que esperabas al azar, pues fue el mismo compositor quien le hizo participe de dichas emociones. Sí, en razón directa, sobre todo porque me imagino cuando él se entera que venía Sarita en camino y que iba a ser una niña, pues yo creo que a él le ha de verdad dado mucho gusto, no sé, porque al grado que así me lo compartí a mí. No sé, de que ibas a tener una hermanita. Por último confiesa que para ella el saber que sería una niña no fue lo máximo y lo mejor que le pudiera estar pasando, pues se encontraba en un periodo de asimilación y entender quién era cada uno de sus padres. Para mí no fue así como que luego, luego lo máximo y lo mejor, la neta. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.